... Pierde el control de su coche y se estampa en plena calle Vitoria... ...contra esta farola a la altura del edificio avenida... ...el choque ha sido tan fuerte que ha conseguido tirarla... ...así como las bicicletas que estaban aparcadas... ...afortunadamente nadie ha resultado herido... ...un joven de 27 años ha resultado herido esta madrugada... ...al quedar atrapado en la máquina en la que estaba trabajando... ...el suceso ha ocurrido en la empresa Johnson Controls... ...antiguo Abarta, dedicada a las autobaterías... ...en el polígono de Villalonquejar... ...el herido tuvo que ser excarcelado por los bomberos. La proliferación de las casas de apuestas en la capital... ...ha hecho que Gamonal, hace unas semanas... ...amaneciera lleno de carteles en contra de su implantación... ...algunos vecinos creen que el aumento de estos establecimientos... ...está generando un problema para el barrio... ...sobre todo entre la población más joven. Me parece muy mal que se están aprovechando de... ...de la debilidad de ciertas personas, ¿no?, que tienen ese vicio. Que gastan, tienen esas cosas, la verdad, contra las cosas más necesarias que hay. Las asociaciones feministas han convocado nuevas manifestaciones en toda España. El motivo de la protesta es reivindicar la financiación prometida... ...para el Pacto contra la Violencia de Género. El Gobierno prometió 200 millones de euros... ...y en los presupuestos de 2018 solo figuran 80, dejando el resto... ...para que lo asuman los ayuntamientos y gobiernos regionales. Esta mañana se ha conmemorado el 174 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil. En el acto, presidido por el subdelegado del Gobierno... ...y el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Burgos... ...se ha condecorado a dos oficiales... ...un cabo primero, un cabo y 22 guardias civiles. Este cuerpo se creó en mayo de 1844. Este fin de semana, las flores y las plantas... ...serán las protagonistas en Burgos con la Fiesta de las Flores... ...este año, bajo el lema Enclave de Flor. Este año además se suman nuevos escenarios... ...como la Iglesia de las Salesas, los Jardines de San Lorenzo... ...la Facultad de Teología o la Iglesia de San Gil... ...así como nuevas escuelas participantes... ...como la de Artesanos Floristas de Aragón... ...la Escuela Italiana de Arte Floral... ...o la Asociación Española de Floristas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!